Arriba Sola, sola baila 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 A doña Josepina Me gusta la pachanga Está muy enojada Porque nadie la envía Porque nadie la saca Y de estar sentadita La publicidad no aguanta Sola, sola baila Miren como baila Sola, sola baila Como baila la luna Como se menea Miren como baila Sola, sola baila Arriba, seguimos, seguimos disfrutando Señores y señores Dedicado para todas las mujeres Que hacen mal Hacia el estilo de la banda lugar Esa Para que lo goces Esto es Mujeres 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 No te dejes atrapar No te dejes engañar Mujeres 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 No te dejes atrapar Mujeres No te dejes engañar No te dejes engañar No soy de edición, soy amigo de la acción Mi maestro en el amor El baile busquero, la lucha a medias luz Es otra diversión A las chicas y muchachas, a los niños de los grandes Les cuento mi ilusión Recorrí muchos amigos, jocé de muchos amigos Les canto de corazón Y sigo haciendo aberturero, aberturero, aberturero No vuelvo Y sigo siendo aberturero Y sigo haciendo aberturero Y sigo haciendo aberturero Tembureos, soy bunero No vuelvo Y sigo siendo abertureros Y hoy no vuelvo a cajas Tengo aberturero, aberturero, aberturero Yo soy guajado, aberturero We theilles,담 ubativo Es imposible vivir así, juro que no puedo vivir así La soledad me mata poco a poco y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te reuní, pienso en la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza, es como si fuera un videoclip A mi noche yo te sueño, pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir No sé qué es lo que haría, daría mi vida por tener tu amor Cariño, mi vida, te quiero Cariño, mi vida, te quiero Y así disfrutamos de este video que es Junto a la banda dura y los clásicos de clásicos que suenan en todos lados Junto a vos y la banda más bientera del país Señoras y señores, esto es la banda dura No sé qué es lo que haría, daría mi vida por tener tu amor Generalitat